¡Suscríbete al canal! La situación no iba por el buen camino. La arena es muy problemática para los camiones. Afortunadamente los espectadores tienen ganas de ayudar. El finalista del año pasado, Siergei Vyázovic, se sentía muy optimista y atacaba a los camas. Encontrar el camino adecuado era fundamental. De Roo tenía muchos problemas y perdió sus esperanzas de repetir la victoria de 2016. Andrei Karijinov de Camas conseguía dos victorias de etapa consecutivas, la tercera y la cuarta, pero el campeón de 2014 fue expulsado de la carrera tras golpear a un espectador y no parar para ayudarle. El antiguo campeón, Dmitry Shovnikov, es el principal rival de Nikolaev, su compañero de Camas. Pese a todo, Nikolaev se mantiene serio. Da la sensación de estar muy fuerte y más que nunca el ruso es el hombre a batir. Es demasiado pronto para hablar sobre una victoria porque algunas de las etapas más duras están todavía por llegar. Shovnikov está a 12 minutos por detrás de Nikolaev y el resto ya muy, muy lejos. Aquí está la clasificación con ese liderato para Nikolaev, Shovnikov, De Roo, Paninuten y Lopre. ¡Gracias!